Primero hay que decir que el laboratorio que está haciendo este desarrollo y la universidad que lo empezó a hacer, que es la de Oxford y AstraZeneca, que son extremadamente responsables y hacer una vacuna no es sencillo. Cuando aparece, esto se llama efecto adverso, esta mielitis a la que se referían hoy, es una inflamación muy severa de la médula con lo cual se pueden producir lesiones neurológicas. Los eventos adversos que ocurren durante una etapa de investigación detienen el estudio, o mejor dicho, el enrolamiento de los pacientes nuevos por una sencilla razón, porque se investiga a fondo qué es lo que pasó con ese paciente. Esto no significa para nada que la vacuna sea responsable de este evento. Es algo que sucedió durante la administración, pero uno durante la administración de la vacuna puede tener cualquier otra cosa también. No tiene por qué ser exactamente... Además hay otras virosis, otros virus y bacterias que pueden producir este problema. Así que seguramente los investigadores han tomado la pausa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, si esto lo hace otro país, yo no sé qué pasaría. Si es una vacuna estatal de Rusia y de golpe nadie se va a enterar por ahí de qué pasan estas cosas. Pero estos laboratorios tienen unas exigencias terribles. Ustedes no saben lo que es la legislación de cada país con respecto al desarrollo de un medicamento o de una vacuna. Es terrible. Incluso del nuestro, el ANMAT, que es quien regula todas estas investigaciones acá en la Argentina, es terriblemente prestigioso y además exigente. Y seguramente ha detenido muchas investigaciones y el laboratorio este ha decidido hacer todo lo que hay que hacer cuando se produce un problema. Entonces van a esperar, van a averiguar qué pasó y si el problema está vinculado a la vacuna, tomarán el siguiente paso. ¿Quiere seguir adelante o no? Si se sigue adelante es porque este efecto adverso no está relacionado directamente con la vacuna. Así que no es para armarse. Es que es decir que están trabajando bien. Están muriendo la letalidad entre el 2 y el 4%. Lo que pasa es que es muy contagiosa. Y este virus no se sabe cómo surgió. No se sabe todavía. Se cree que no, pero no se sabe todavía. Y sí, la ciencia está haciendo todo lo posible. Y usted fíjese que hay muchas diferentes estrategias de vacunas. No todos están haciendo lo mismo. Para ver quién llega primero, para alargarla antes, para tratar de parar esto. Porque el desastre que está produciendo a nivel social, a nivel humano, a nivel económico, no lo conocíamos en la modernidad.